El área de vialidad en Izúcar de Matamoros llevó a cabo un curso de manejo de motocicletas, acción que tuvo el objetivo de generar conciencia al momento de conducir. También personas mayores. Sí, la respuesta afortunadamente es agradable, tenemos varios participantes y tenemos muchas dudas, también como podemos ver la gente está preguntando, estamos disipando todas las dudas que pueden desde los trámites, de cómo pueden circular, por qué lo sancionan de esa manera, y se les está explicando. Tenemos dos tipos para aprendizaje, ya que es la moto, son automáticas chicas, y los que ya más o menos tienen conocimiento y noción, es ya con las motos que tienen velocidad. Sí, cuestionan precisamente el casco, por qué hace calor, porque si los llegan a asaltar o no reconocen a la persona, ya se les explicó que la placa es la manera de identificar al vehículo, la otra duda es de las licencias, las placas de las gestorías que son de otro Estado, igual se les hace la invitación a toda la gente que realice el trámite con las placas del Estado de Puebla en el CIS, que nos vamos a ir por esa línea, que no podemos estar sacando licencias y placas si no sabemos si son de procedencia legítima. El director de Vialidad señaló que es importante generar cultura vial, por lo que se prevé seguir con estos talleres. Sí, y esos talleres se van a seguir realizando, la importancia es que la gente conozca y lo que intentamos es fomentar la educación vial y el respeto. La presidenta nos da la indicación de que nos acerquemos a la gente, hagamos todo este tipo de eventos para que la gente tenga noción de cómo conducir en la vía pública con seguridad y respeto, de que conozca las infracciones, que conozca del reglamento y por eso es que se hacen todo este tipo de eventos. Sí, los operativos que les denominamos filtros de seguridad y regulación, la gente tenía duda que por qué hacemos operativos, son anticonstitucionales. Les comento que mal llamado operativos son filtros de seguridad y concientización, porque si llega un motociclista, trae placa y casco, no se le molesta, pasa, pero si no trae casco, no trae placa, o vienen varias personas a bordo, es un motivo de molestia, donde sí lo puedo detener para sancionarlo por el reglamento. No es anticonstitucional porque no estoy parando a todos, todo vehículo, únicamente los que me dan motivo de molestia para poder sancionarlos. Y los metemos a un plan de regulación, porque si no traen placa, no traen licencia y van a hacer su trámite, les estamos condonando. Bueno, en este caso, por instrucciones, obviamente, de la presidenta, que le está dando ese beneficio de que en lugar de pagar la infracción, ese dinero lo ocupen para poder regularse, nos los presentan, les sacamos evidencia y se les cancela. Por su parte, los ciudadanos participantes señalaron que esta actividad da a conocer la responsabilidad al utilizar una motocicleta. Que estuvo bien que nos dieran un curso, ya que no, no, nada más es fácil decir yo manejo una moto, ¿no? La verdad tiene su chistecito esta cosa. Pues yo creo que ya es ahora sí que cosa de la gente, creo que cada quien vive por su vida, o sea, yo puedo decir de mi parte que está muy bien lo que dicen los de violidad, que es de nosotros, mantenernos con vida, ya mucha gente pues sí lo hace como de que no, es que no, ustedes no nos entienden, o sea, ya, ahora sí que vale cada quien lo que diga. De mi parte, pues digo, hay que ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? No estamos chiquitos, ya estamos bastante grandecitos, como para estarte diciendo oye, el casco, oye, esto, o sea, como que yo sé de esas personas que si yo que ya estoy grande, no entiendo, ahora imagínese otra persona. Está bien porque hay gente que no tenemos como que alguien que nos enseñe y aprender pues aquí con los que son los responsables del municipio, pues está bien. Yo creo que a veces no depende tanto de la edad, sino de la responsabilidad que tengas, porque puede que un menor de edad tenga mucha más responsabilidad que alguien que... Que un mayor. Sí, de unos años para acá, ya ves a casi todos, todos se mueven en moto.